Y las chicas que vas a ver en pantalla, tan solo en algunos segundos más, están dentro de un auto. Bueno, y déjame que te cuento, son estudiantes de una secundaria en Utah, ahí está, y tres de ellas son porristas. Ahorita están en aprietos, y qué aprietos, porque en este video, que se ha vuelto viral, se ha visto como un juego de palabras, termina siendo un insulto racial sumamente ofensivo. Aparentemente, las adolescentes hicieron el video de 10 segundos hace un año, y lo compartieron en sus redes. Bueno, a raíz de esto, las jóvenes pidieron disculpas, dijeron que esto había sido solamente un juego de palabras, que terminaba escuchándose de esa manera, sin embargo, esta semana, las tres chicas no han ido a la escuela.